y ocho setenta y cinco noventa y dos. El primer informativo de la mañana con muy buena música. Mañanas activas, lunes a viernes, de ocho a diez horas. Todas las mañanas te esperamos con noticias, música, entrevistas, los segmentos de las secretarías, y mucho más. Magazine cerca tuyo, de lunes a miércoles, de diez a trece, los jueves, de once a trece, y los viernes, de diez a trece. Son algunas de las palabras que describen a los educadores. Es por eso que a partir de este momento empieza el espacio donde el saber y el aprendizaje se hacen presente. Comenzamos con Barilla Educa, transformando la educación. Muy buenas tardes a todos, Florencio Varela, y por qué no, Latinoamérica. Hoy estamos acá con Natanael. Muy buenas tardes, oyentes de Latinoamérica. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, despende de donde nos estén escuchando. Hoy tenemos un programa muy bueno, muy interesante, y tenemos una invitada de lujo. Antes, hay que recordarles a nuestros oyentes que nos pueden ver y escuchar. Nos pueden ver por radio, por Facebook, Instagram, Secretaría de Educación, FB, y por radio 87.9. También nos pueden mandar un par de mensajes o consultas a la nuestra invitada de hoy, que va a estar respondiendo consultas con todas las ganas, pero le paso el número de teléfono para que vayan mandando consultas. El número de teléfono es 1168987592. Pueden mandar audios, Whatsapp, lo que quieran. Bueno, ahora, presentala, presentala. Ahora la presento. Bueno, tenemos el lujo, el honor de tener con nosotros hoy a la directora del Centro RAC de la Municipalidad de Florencio Varela. Ella es Cintia de Ciclo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cintia? Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Un placer que vos estés con nosotros, así que te estuvimos contactando ya desde la semana pasada, que nos pusimos en contacto, estuvo bueno. Así que el programa de hoy, para toda la audiencia, tiene que ver con cómo nos manejamos en distintas situaciones de la vida, sea el aula, sea un trabajo, y sobre todo con la resolución de conflictos. Cuando hay un conflicto, ¿qué hacemos? ¿Qué temas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quieren que arranquemos allá o...? Sí, sí, sí. ¿Ya, ya, ya, sí? ¿Nos tiramos a la pileta? ¿Hay agua? Sí, hay agua acá, que hay equipo. Bueno, si me permitís, ¿qué te parece que le contemos a la gente que nos está escuchando un poquito qué es el centro RAC? Porque, ¿viste? Uno dice el centro RAC y dice, ¿qué es RAC? El que se anima te pregunta. Y bueno, RAC significa esto, resolución alternativa de conflictos, ¿sí? El municipio de Florencio Varela tiene su oficina de este centro de mediación en el cruce de Varela. Estamos en la calle Alfonsina Storni 1485 y ahí lo que hacemos es mediaciones entre vecinos, mediaciones, facilitaciones de diálogos. Entonces, todas situaciones que tengan que ver con convivencia vecinal, situaciones que pueden ser problemas con la pared medianera, de mascotas, de música alto volumen, o sea, ruidos molestos. Bueno, que mira, aprovechando este paso educativo, se me está ahora que lo estamos comentando, que es interesante también acompañar a nuestros vecinos y transmitir algunas cuestiones de convivencia que hacen a una mejor calidad de vida y uno se evita muchos malestares, ¿no? Pero bueno, eso lo hacemos ahí en la oficina Alfonsina Storni 1485, que son las mediaciones vecinales entre vecinos. ¿Y ahí se pueden acercar personalmente? Por supuesto, se pueden acercar personalmente o llamarnos, tenemos un número de teléfono, que es el 2205-3478, o por supuesto, al call center del municipio, que es el 0800-999-1234. Ah, bien, mira, ahí no lo has hecho. Lo sabemos ahí de memoria, porque los chicos del call center atienden todas las consultas, y los reclamos que traen los vecinos, y después es el call center del municipio que nos hace también las derivaciones. Así que o personalmente en la oficina, o por teléfono, al 2205-3478, o por el call center del municipio, que es el 0800-999-1234. Uy, buenísimo, buenísimo. Bueno, ese es un eje, un eje que es la mediación vecinal. Y el otro eje es la mediación educativa, y todo lo que sea capacitaciones, talleres, seminarios, a la comunidad en general, no solo en escuelas, pero bueno, en este caso nos vamos a abocar a comentar un poco también que estamos ya iniciando fuertes actividades con diversas instituciones educativas, tanto privadas como públicas, de Florencio Varela, justamente para acompañar en lo que es resolución de conflicto. Ustedes van a las escuelas y hacen talleres. Exactamente, la escuela solicita el taller de estas propuestas que tiene el municipio, y nosotros le ofrecemos dentro de las necesidades que tiene la escuela y nuestras incumbencias, que es esto de la resolución de conflictos, la comunicación, prevención de violencia, construcción de límites saludables, y otros temas, están ahí a disposición de la comunidad educativa también a través del municipio. Lo bueno es que para estas capacitaciones se pueden comunicar a la Secretaría de Educación también, no solo al Centro RAC, sino a la Secretaría de Educación por redes. Las redes son Secretaría de Educación FB, Facebook e Instagram, o también pueden mandar un mail a secretariededucacionfb.com, se pueden comunicar por todas estas cuestiones y también pueden... Así que si sos directivo, directiva padre o madre, maestro o tío... Tal cual, podés sugerirle también a los docentes de tus chicos, a los directivos de la escuela donde van tus hijos, que soliciten estas capacitaciones, y ahí la Secretaría de Educación le informará toda la oferta de propuestas y talleres que hay para este año. Bueno, buenísimo. Así que no sabía lo de la música, porque... Yo tampoco me estoy enterando ahora. Si uno tiene un vecino que no me molesta el volumen, pero es desafinado. ¿Pasa algo igual o no? No, no sé. Todos mis vecinos van a ir. ¿Acordiones? Acordiones, dicen acá. Acá dicen acordiones. La producción acompaña. Bueno, está el tema de, claro, ruidos molestos. ¿Por desafinado? Todos mis vecinos van a ir. Mañana la carta va a dar. Doblemente agrava, dice, porque aparte del ruido no están en la nota. Hay una cuestión, claro. Hay un tema que por ahí los vecinos... Y tienen razón, ¿no? Es algo común de pensar, pero hay algo que necesitamos quizás ejercitar un poquito más todos los seres humanos que tienen que ver con la empatía y la conciencia social. Porque por ahí un vecino me dice, o llega, y nos dice, no, pero yo estoy en mi casa, ¿cómo no puedo poner música? Yo estoy adentro de mi casa, hago lo que quiero. Y nosotros dicen, señora, señor, discúlpeme. Si usted deja la música así como usted la está escuchando en su casa, y va a la vereda de enfrente. De la vereda de enfrente, ¿se escucha la música? Y viste cuando cantan los grillos, sí. Bueno, sí, se escucha. Si usted va a la esquina de su casa, ¿se escucha la música? Bueno, es que yo pongo el parlante en el patio y lo apunto para la calle, y me gusta escuchar música fuerte. Ok, entonces ya el hábito que yo estoy teniendo excede los límites de mi casa. Ya no es que yo estoy en mi casa y estoy eligiendo qué música escucho, o cómo yo elijo transitar mi día, sino que estoy, de alguna manera, imponiendo que el resto de los vecinos también haga lo que quiero yo, que es escuchar, por ejemplo, la música de este volumen. Entonces, bueno, estos son lindos temas de aprendizaje. Eso pasa a todos, nos pasa a todos. Esto, bueno, es esto de tomar conciencia, que es uno de los aspectos, justamente, que tienen los conflictos. ¿Qué pasa en un conflicto? Yo lo veo como lo veo yo. Ah, claro, claro. ¿Qué pasa en un conflicto? Mi parte, yo. Yo veo mi parte. ¿Y en qué nos enfocamos? ¿Quién tiene razón? Ah, yo tengo razón. Dice, ¿no? Y si vos te das vuelta, ¿vieron? Hay un dibujito que nosotros usamos mucho, que es, por ejemplo, el número 9. ¿Qué pasa con el número 9? Yo lo miro, lo ponemos acá, costadito en la mesa, ¿no? El número 9. Yo lo miro de mi lado y veo 9. Pero si vos, que estás enfrente mío, ¿qué vas a ver? No sé. ¿Y quién tiene razón? Vos. Vos, que sos el arito. ¿Quién tiene razón? Y ahora tenemos la razón. Vos sos mi amigo, porque ella es la invitada, ¿no? No, no puedo sentir mal. Bueno, ambos tienen razón, chicos. Exactamente. Bueno, entonces, esta es una de las cuestiones que ayudamos a comprender y a poder ampliar nuestra percepción, justamente. Porque esto pasa en el conflicto, ¿no? El conflicto, así como lo trabajamos desde la mediación, los mediadores, miren, les doy una pequeña definición, que sería una divergencia percibida de intereses. Divergencia. Quiere decir que estamos entendiendo diferente. Estamos pensando, comprendiendo diferente una situación. Pero dice percibida. ¿Por qué percibida? Porque muchas veces, si yo cambio el lugar desde el cual miro, por ejemplo, voy a la vereda de enfrente y me doy cuenta que quiero dormir la siesta o que quiero descansar porque tengo un horario de trabajo distinto al de mi vecino de enfrente y no puedo dormir porque está la música a todo volumen o alguna otra cuestión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy en mi lugar, veo las cosas como las veo. Pero cuando amplío mi lugar de percepción o amplío mi capacidad de ver la situación, o mejor todavía, apropiándonos de la empatía, lo miro desde el lugar donde lo está viviendo el otro y puedo comprender cosas distintas. Entonces veo que quizás el otro, y la mayoría de las veces te puedo asegurar, que el otro no está en contra tuyo, solamente que tiene necesidades diferentes. Claro, la empatía es clave acá. O sea, ponerse en el lugar del otro, que es lo más difícil a veces. Pau, calculo que... Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Ah, buenísimo. Bueno, ahí en mi barrio pasaba algo de un chico que aprendía la trompeta. Estaba aprendiendo a tocar la trompeta. Y los vecinos se quedaban. Y ensayaba a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Bueno, no sé qué hora toman la siesta ustedes. Yo siesta no tomo, pero no sé si esa será la hora de la siesta. Pero llovían piedras. De atrás, mirá, llovían piedras. Los vecinos nos llamaban al centro de medias. Agarraban y tiraban piedras en el techo porque el chico tocaba la trompeta. Claro. Ahí también es... Yo decía, pero ¿por qué se quejan si es temprano? Si me decís que estoy a las 2 de la mañana. Claro, el tema es que es temprano para mí. No sabemos cuál es la necesidad del otro. Quizás tenés un vecino que trabaja de noche. Y las 2 de la tarde, que para vos es un horario quizás normal de práctica, para el vecino es su única posibilidad de descansar. O tiene un bebé recién nacido. O tiene una persona que acaba de tener una intervención de salud, una cirugía, etc. Te traigo así dos o tres ejemplos de lo que pueden pasar. De la multiplicidad de opciones. Entonces, bueno, es cosas fundamentales. Empezar a pensarlo, a ver, ¿y cómo lo pensaría el otro? ¿Qué otras opciones hay? ¿Y después qué es mediante el diálogo? O sea, llegar a sentar a las dos partes y decir, bueno, che, ¿qué soluciones encontramos? El diálogo es el eje de nuestro trabajo. O sea, trabajamos puntualmente con la comunicación. También en escuelas, también en los talleres. O sea, fíjate que uno de los primeros ejes que podemos trabajar para entender un conflicto, un problema, una diferencia, y empezar a comprender el punto de vista del otro, que es, digamos, los primeros pasos, es a través del diálogo, por supuesto. Muchas veces, pero yo hablé. ¿Pude escuchar la necesidad del otro? Viene el vecino y te dice, ya no sé cómo decirle, estoy cansada de decirle, o le digo al otro, pero ¿pudo escucharte la otra parte? ¿Pudo entender tu necesidad? ¿Pudiste transmitir tu necesidad? ¿O le transmitiste la molestia de lo que te estaba causando, quizás con enojo, quizás con malestar? Y entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando viene alguien a transmitirnos desde el malestar? Y nos defendemos. Ya, estamos defensivos. Obviamente. Te sentís atacado y te defendes. Y es más que una conversación, es decirse cosas una arriba de la otra. Claro, sí, un tiro y desbloque. Y ya pensando en qué te voy a contestar. En ningún punto, te estoy escuchando sinceramente, estoy viendo que te voy a contestar para defenderme de lo que vos me estás diciendo, donde yo creo que estoy siendo atacado. Entonces, recién una vez que pudimos escuchar cuál es la situación, podemos ir un poquito más detrás de eso y ver cuáles son las necesidades que estoy teniendo. Yo necesito descansar, dice una persona, la otra dice yo necesito practicar mi instrumento, si es en el caso de la trompeta. Bueno, y ahí podemos llegar a otro tercer paso, una vez que entendimos las necesidades, que es, bueno, a ver qué opciones podemos encontrar. Y esto lo transmitimos, lo trasladamos a todos los ámbitos y a todo tipo de relaciones. Pues fíjate que en todas las relaciones, en todas, así sea relaciones de pareja, relaciones docentes, alumnos, relaciones laborales, bueno, como ya dijimos, de vecinos, de amigos, en todas las relaciones y en todos los lugares donde hay humanos, hay diferencias. Y el tema es cuando, por ejemplo, hay algo que se llama empatía, que está muy bueno, pero cuando la otra persona no puede, porque vos decís, te pusiste en el lugar del otro, está genial, pero hay veces que no puede visualizar lo que al otro le pasa. Porque puede decir, bueno, yo ya le dije, y no me entiende. Entonces, ahí hay un tema de no ver si el otro puede entender o vos te pudiste explicar en la mejor forma. Entonces, cuando, yo creo que también debe haber tiempos, o sea, tiempos para que, perdón, no sé cómo decirlo, pero... Para poder, a ver, como para poder interpretarlo, para poder actuarlo. Claro, más que nada cuando la otra persona por ahí, a veces, no entiende, o sea, cuando, o sea, creo que el conflicto es cuando uno no se puede poner en el lugar del otro. El conflicto, sí, por supuesto que incluye eso, si no, no hubiera un conflicto. Si tenemos necesidades diferentes, pero nos pudimos entender, no se produce, digamos, esta situación de conflicto, ¿no? Porque nos pusimos de acuerdo. Pero... A ver si tu pregunta tiene que ver también con qué pasa si el otro no quiere. Claro. El otro puede no querer. Bueno, o hay, viste que hay momentos que no te pueden entender, pero por ahí hoy no te pueden entender. Capaz que mañana no he enojado, capaz que te entiende bárbaro. Bueno, es muy importante lo que estás diciendo. Tiene que ver tiempos. A veces con los tiempos de... No todos tenemos los mismos tiempos. Tal cual. Para aprender o para reflexionar o para... Tal cual. Qué complicación esa. Y algo que estás trayendo que es sumamente importante, que es con todo el acúmulo de lo que sentimos, ¿sí? De hecho, depende si se trata de una situación que acaba de pasar o de una situación que viene sosteniendo hacia el tiempo, ¿no? Claro, claro. Es decir, algo que pasa hoy por primera vez y dónde pasa por primera vez. En un vínculo, en una relación que fue, no sé, algo casual que te... Casual, entre comillas, pero que te encontraste, no sé, con una persona en la calle y tuviste un accidente con un auto. Eso es una cosa que vos no tenías una relación previa con esa persona. Pero también va cambiando si vos los conflictos se producen en situaciones de convivencia. En la escuela, por ejemplo, donde vos te vas a ver diariamente. En tu casa, donde tú has una relación quizás de familia o de pareja o de hijos o lo que fuera. Eso también hace a la calidad de la relación y hace a si es... ¿Qué otros componentes tiene? ¿Es una relación sostenida en el tiempo? ¿Es una relación afectiva? ¿Qué hay ahí atrás también? Porque eso va a estar o favoreciendo a que las dos partes o las partes involucradas tengan ganas de resolver la situación o va a ser a que me interese menos la relación con el otro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo el compromiso que uno pone para resolver una diferencia cuando hay un vínculo sostenido en el tiempo que cuando es una persona que quizás la vi hoy por esta situación no la voy a volver a ver. Claro. Y en el momento que vas con un vecino tenés que estar muy consciente de que vas a resolver un conflicto y no que vas a pelearte. Bueno, por eso está el proceso de mediación que tiene todo un marco de contexto para la mediación y hay algunas normas. Por ejemplo, para una mediación nosotros primero les contamos que no es una denuncia les contamos que una mediación es un proceso voluntario es confidencial, o sea, lo que nosotros hablamos ahí va a quedar ahí y los invitamos que ellos hagan lo mismo. No somos jueces. El mediador no te va a decir, no les va a decir a las partes qué es lo que tienen que hacer. Lo que hace el mediador es facilitar la comunicación y traer preguntas e ir aclarando algunas cuestiones que van surgiendo de la conversación para que puedan escucharse pero escucharse de una manera que quizás por primera vez se van a estar pudiendo escuchar porque vamos a escuchar qué hay de atrás de lo que estoy diciendo. ¿Cuál es la necesidad real que hay de atrás? Quizás nunca pensé que el otro necesitaba dormir volviendo al mismo ejemplo. Quizás solamente pensé yo le molesto, no le gusta mi cara y no quiere que yo practique mi instrumento. Claro, capaz que... Acá traes algo a colación que está muy bueno que capaz que el sí problema no es que puede dormir o el instrumento en sí que toque la trompeta. El problema viene de otro lado también, puede ser. También. Eso es complejo. O sea, calculo que... Sí. Traen preguntas muy interesantes ustedes y comentarios muy oportunos. Vamos. Qué fácil que es conversar con ustedes. Espero que para los oyentes esté siendo también tan fluido como lo siento yo aquí. Yo creo que sí, sí. Está muy fluido. Trajiste algo muy importante porque, por ejemplo, las causas por las cuales nos peleamos se pueden dividir en, digamos, cuatro grandes grupos. ¿Por qué se pelea? Bueno, una pelea es el territorio. El territorio. El territorio puede ser un territorio psicológico de decir, este, mira, te sentaste en mi lugar. ¿Qué haces ahí? ¿No? O cuestiones más de poder. Se la canta de mi vereda. Se la van a escobas. Sí, saca el auto de mi vereda. O sea, ese tipo de cosas. Y ya, bueno, obviamente, cosas más concretas como estas, no sé, cuestiones de vivienda, ya ir a territorio específicamente, ¿no? Y después hay otro tema por las cuales los seres de causas, de conflictos, digamos, las más generales, ¿no? Estamos trayendo que, obviamente, son las relaciones. Ah, bueno. Las relaciones, los, eh, el contrato psicológico que estaba ahí, si estaba permitido en esta relación que hagamos tal o cual cosa, ¿no? Si estaba permitido el poliamor o si estaba permitido, no sé, tener determinado comportamiento, ¿no? ¿Cuáles eran los, el contrato previo para esa relación? Ah, el tema es cuando cambian las reglas. Claro, cuando cambian... Exactamente. Si las reglas estaban claras y se cumplieron, esa es otra de las causas, ¿no? ¿Qué tema es ese? Cuando cambian las reglas, si no te avisan... Hay que volver a contratar ahí. Volver a contratar. Sí, porque las relaciones son como pequeños contratitos mínimos que vos vas haciendo. Por ejemplo, vos, yo soy amigo con él hace mucho tiempo y él me carga siempre. Y si yo en el momento, yo creo que si en el momento le hubiera dicho, mira, Mati, esto me molesta, no me gusta o me hace poner mal, él no lo hace más. Pero como yo lo permití, lo hacemos, somos amigos, tenemos ese trato. Es como un pequeño contrato que tenemos como amigos. Me gustaría tomar, si me permitís, algo que dijiste, él no lo hace más. Ahí hay algo interesante y tiene que ver con la actitud que tomamos cada persona ante una situación de diferencia o de conflicto porque hay algo muy interesante. Vos dijiste, él no lo hace más y yo lo entendí como que a conciencia. respetando y valorando esa amistad con vos, él, en este ejemplo que vos nos traés, no repetiría esa conducta. Por ejemplo, si vos sabés que me decís tal cosa y a mí me molesta o me apurás o tal cosa y el otro, por empatía, por valorarte y conscientemente el otro elige respetarte y tener otra conducta. Pero también hay muchos casos distintos a este ejemplo que vos trajiste, que es cuando hay una situación de conflicto y justamente por esta cuestión de querer evitar porque también tiene que ver mucho con lo aprendido, con lo cultural, con la autoestima. Entonces, hay una situación de conflicto y muchas veces escuchamos no, yo no le dije nada para no tener problema. Claro. Ah, ese es un tema. Y ese no decir nada es también un acto de, digamos, de agresión o de violencia pero hacia la propia persona que aguanta, 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 aguanta y el día que dice vos decís pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué me lo decís de esa manera? Que reaccionas mal. Reacciona, quizás exageradamente a simple vista y en realidad es una persona que estuvo aguantándose el malestar durante mucho tiempo sin haber podido ponerle palabras y haber hecho un pedido o un reclamo a tiempo. Entonces, también es muy importante en las capacitaciones que se ofrecen desde el centro de mediación de Florencio Varela es capacitar en también actitudes y cómo fortalecernos para poder tener esa actitud ante el conflicto. Porque no todos aprendimos a reaccionar, justamente a reaccionar o a responder que no es lo mismo ante situaciones ante situaciones donde nos encontramos con un otro o con una situación que no es como nosotros esperábamos. No todos tenemos los mismos recursos por eso es muy importante entrenarnos y entrenar en las escuelas, a los vecinos y en toda la comunidad a fortalecernos en estos recursos para dar respuestas cada vez más asertivas y pacíficas ante estas situaciones de conflicto. Acá hay algo interesante que decís. Por ejemplo, está muy bueno decir lo que uno siente, lo que uno piensa. Entonces, o sea, lo que estás incitando es, por favor, si uno se siente bien, se siente mal, hay que comunicárselo al otro, que es lo que hace el diálogo. Entonces, si te estés agredido, mediante el diálogo decirlo, che, mirá, no me pareció, me pareció. Y ahora, por ejemplo, siempre está bueno decir lo que uno siente sin tratar de agredir al otro, porque me parece que también ahí está el tema y también la otra persona cuando te están diciendo, che, mirá, no me pareció tal cosa, no me gustó, también que lo sepas tomar. O sea, hay un doble juego ahí, puede ser o... Sí, sí, totalmente. La primera, la pata más importante de la comunicación, ¿saben cuál es? No. La escucha. Primero la escucha, o sea, uno cree que para poder hacer cursos de comunicación, o sea, por ahí, no, la... Parte más importante de la comunicación es la escucha activa. Ah, activa. La escucha activa, que no es la misma, no es la escucha, sí, estoy mirando el teléfono, sí, 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 decime que yo te escucho, ¿eh? No, esa no es una escucha activa, eso te escucho porque tengo oído, estoy oyendo, pero no te estoy escuchando. Escucharte es mirarte, es percibirte, es ver tus gestos corporales, es tratar de conectar con lo que vos estás sintiendo cuando me transmitís, eso es escucharte, en la primera parte de la comunicación, que si estás con un mediador que actúa como tercero neutral, el mediador, sí, pero también eso son habilidades para la vida, no uno anda con un mediador en la espalda, eso lo pedimos en situaciones puntuales, pero por eso es tan importante apropiarnos y brindarle estas herramientas y brindarle estas herramientas a nuestra comunidad porque vos dijiste ¿cómo decirlo? Ahí está el tema también. ¿Cómo te lo digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo cuando estoy enojado? Te puedo decir, mira, me siento enojado, te tengo que aprender a decirte esto porque puede suceder por aprendizajes o porque no lo habíamos aprendido de otra manera que si estoy enojado te digo, te empiezo a calificar o empiezo a opinar sobre vos o empiezo a decirte lo que sos vos. ¿Nunca les pasó de transmitir este juicio y opiniones sobre otras personas como si fueran verdades? ¿Vos sos esto? ¿Vos sos aquello? Jamás. Para mí viene Jesús y Mati. Gracias. Puede ser, puede ser. Claro. Entonces, es muy ofensivo una, miren, vamos a un primer tips a que estamos aquí en este programa que es súper rico e interesante. Un primer tips, diferenciar qué es un hecho de lo que es una opinión y cuando vas a comunicarle al otro, comunicale hechos no le digas lo que a vos te parece no le digas lo que vos crees que es el otro no le digas lo que te parece que hizo decirle el hecho concreto cuando vos llegaste media hora más tarde de lo que habíamos combinado yo me sentí frustrado me sentí enojado me sentí molesto entonces cuando pasó esto concreto yo me sentí de esta manera. Ese es el hecho. El hecho puntual es nos teníamos que encontrar a las 16 vos llegaste 16.30 ese es el hecho puntual ahí está el hecho puntual distinto de decirle vos siempre llegas tarde vos no me valorás vos sos un irrespetuoso fíjate como yo estoy ya se te levanta el dedito acusador ¿viste? Es que de hecho a veces enojado lo decimos no me parece lo decimos así directamente y es eso le decimos lo que nos parece pero no lo que es en realidad exactamente y también pasa eso que a veces llegas media hora tarde y decís otra vuelta también vos siempre llegas tarde y empeoramos escalamos el conflicto y que hace el otro se defiende obviamente cuando se sienta te empieza a darte excusas no lo que pasa es que vos no me entendés o porque el colectivo o porque la cosa o porque la otra entonces si comunicamos hechos concretos vamos a permitir es concreto a ver hoy es jueves y está la hora hoy es jueves y está la hora una convención en otro país será otra hora pero acá en este momento y en este lugar es jueves y es este horario está bien esto es concreto esto ahí es una afirmación hay tanta temperatura es una afirmación acá hay un termómetro que dice tanta temperatura eso es concreto mido un metro tanto es concreto me llamo tanto es concreto esos son datos concretos ahora sos bueno sos lindo esto es mejor que aquello sos malo todas esas cosas son interpretaciones opiniones entonces si queremos mejorar y empezar a encauzarnos en conversaciones para entendernos mejor con el otro y acercarnos al otro diferenciar distinto cuando yo quiero darte una opinión si te puedo dar una opinión y el otro me dice que sí bueno la verdad que me encanta tal cosa me gusta el look que tenés me parece esto o te puedo hacer una te puedo traer algo que yo veo te puedo hacer una crítica de algo que yo estoy viendo con el permiso del otro claro una devolución claro eso también es engañoso porque así sí sí pero no tenés que saber leer los gestos de la persona algunos dicen que sí pero en realidad no quieren escucharte bueno entonces ahí está mi capacidad de perseguirte y ver si realmente vos estás preparado para recibirlo porque si no qué va a pasar para qué se lo digo para qué te digo algo yo te lo digo para favorecerte te lo digo para sentirme bien yo porque ah viste te lo dije te lo digo para para lastimarte claro para qué para qué para qué te voy a decir lo que te esa es una buena pregunta si antes de decir algo te preguntas para qué para qué para qué lo voy a decir para hacerme yo el importante y lo digo por necesidad de yo decirlo lo voy a decir para ofrecerte algo lo voy a decir para ayudarte a clarificar algo para transmitirte algo o sea cuál qué me motiva a mí a decirte lo que voy a decir y ahí claro para qué la opinión para qué sirve esto para que le duela y te va a doler a vos también porque vas a dañar a esa persona esa persona dañada también te va a tratar diferente bueno estábamos en hechos diferenciar hechos de opiniones decirle el hecho puntual cuando pasa esto o tal cosa me sentí de esta manera y después le puedes hacer un pedido te quiero pedir que la próxima vez que te vayas a demorar o que nos juntemos por favor me avises que vas a llegar tarde mira cómo cambia mira cómo cambia ese mensaje a decirle porque vos siempre tal cosa no me tenés en cuenta ¿le puedes pedir que salga mañana antes también o no? eso quedará en el otro yo te voy a pedir que me avises que no vas a llegar o que nos organizemos de otra manera pero le haces un pedido puntual te puedo pedir que dejes de ver TikToks y vayas a la semana colectiva pero bueno la primera reacción que tenemos todos yo qué sé no digo instintivamente pero a mí me nace así si te estoy esperando hace una hora te voy a decir cómo puede ser y ahora recién ahora me voy a plantear esto de planteárselo así como decís vos en forma de pedido en forma de pedido en lugar de en forma de reto cada vez y suena distinto me nace en forma de reto toda la vida me retarda bueno pero yo te hago una pregunta vos tuviste educación acerca de la comunicación asertiva por ejemplo cuando estabas en el colegio yo tampoco por eso son tan importantes estas capacitaciones estos talleres que hoy nos brindan la oportunidad de aprender otras cuestiones que tienen que ver a cómo nos relacionamos a cómo nos sentimos y a cómo nos desenvolvemos en la vida porque yo cuando fui al colegio aprendí un montón de cosas interesantes pero hay un montón de otras cosas que necesité para para animarme a hacer cosas para afrontar situaciones para resolver problemas que no las aprendí concretamente en la escuela después la facultad que fui a estudiar resolución de conflictos pero también hay otras cuestiones que que por eso es tan importante bueno no importa las aprendemos hoy podemos empezar a poner en práctica algo muy importante que decís no sabía que es una carrera resolución yo hice una licenciatura en resolución de conflictos y mediación claro porque yo me acuerdo en la facultad vos cursás bueno yo tengo una materia de semiología hablas del signo de lo que significa la palabra la definición pero nunca vi este término comunicación asertiva sí o comunicación no violenta no violenta pero aparte en la escuela por ahí no sé las experiencias vividas yo creo que a veces no siempre se trata de la mejor manera insisto cada uno o sea por ahí como alumno o como profe como docente hace también lo que mejor puede seguro y seguro y también bueno ahora por ahí transpolándolo a la parte de la escuela que no solamente tenés al alumno al padre a todos los chicos ah perdón tenés al alumno y al docente a los alumnos y a los docentes también después tenés al padre y a los padres y con toda la historia y la carga que viene ese chico si hay enojo porque a veces es que bueno sobre todo los adolescentes están enojados viste y los chicos adolescentes y no es con porque le molesta que le agarró el lápiz o sea el problema viene de otro lado viste entonces en ese sentido es mucho más profundo o sea el trabajo va me parece que y no sé si en un docente el docente a veces lo puede manejar de la mejor manera pero necesitan ayuda o no sé si existe el gabinete o está la resolución de conflictos si totalmente igualmente yo te hablé recién de una disciplina que se estudia en la facultad y hay otra parte que no se aprende en la facultad que se aprende con algo que se llama autoconocimiento y el autoconciencia y el autotrabajo también porque esto de observarse también hay disciplinas que nos acompañan como la psicología que nos pueden acompañar o la psicopedagogía en este tipo de cuestiones de aprendizaje o de conflictos internos la mediación trabaja conflictos interpersonales pero hay otro tipo de conflictos cosas sin resolver que traemos de nuestra historia de vida o bueno desde otros desde otros ámbitos que ya son más personales intrapersonales que también están haciendo a la respuesta o a la reacción que puede tener la persona en cada momento por supuesto que no es la misma la reacción la reacción fíjense que yo digo reacción o respuesta porque no es lo mismo la reacción la hacemos de manera automática y es cuando viene esa situación donde vos sentís que te conecta con algo de tu historia o con algo que vos ya tenés una respuesta aprendida en automático de cómo actuar ¿es inconsciente siempre? necesariamente la reacción es automática automática viene de nuestro sistema primitivo de nuestro cerebro primitivo y es automático es como esta cuestión de miedo de huida que si te viene el ejemplo que te viene el tigre salís corriendo y no te pones a pensar salís corriendo porque tenés que sobrevivir bueno pero en una relación con un compañero de la escuela no hay un tigre o sea si yo estoy viendo en mi compañero de la escuela o en mi vecino o en mi pareja un tigre del cual me tengo que defender pueden pasar dos cosas o que realmente el otro esté exagerando y tenga una actitud violenta realmente de la cual necesito protegerme o que yo esté a través de mi percepción y de mi interpretación distorsionando y a partir de esa distorsión que yo estoy haciendo interpreto digamos en automático y reacciono en automático entonces ahí hay otras cuestiones que como vos bien decías Mati es complejo pero bueno hay distintas herramientas y distintas disciplinas que nos van fortaleciendo en estos aprendizajes y en esto de poder elegir bueno en el pasado tuve una reacción te contesté enojado tuve una reacción exagerada fui violento está bien o sea lo utilizamos para aprender y hay algo que es sumamente enriquecedor ¿sabes qué? anticiparme a cómo voy a actuar la próxima vez ¿qué voy a hacer la próxima vez? ¿voy a actuar de la misma manera? bueno te invito a que no te invito a que la próxima vez actúes de una manera que sea saludable y pacífica para vos y que sea desde el respeto hacia vos mismo o vos misma y hacia el otro también claro y tiene que haber algo que se llama aceptación digamos aceptar digamos que tuviste un conflicto antes o sea que tuviste un problema antes o sea se respondiste mal se respondiste bien aceptar y para mejorarlo poder mirarte poder mirarnos a nosotros mismos a ver eso también incluye porque estamos hablando del conflicto y de esta situación con el otro pero hay una partecita que es antes de la de cómo le contesto al otro que es lo que yo puedo brindar y en esa partecita también es importante esto de poder viste cuando estás vos con vos mismo che estuve bien bueno la próxima vez puedo no estuvo por lo general es con la almohada en mi caso bueno no te puedes dormir che estuve bien no estuve bien a mi me pasa automáticamente cuando sé que me mandé un moco me agarra la culpa estoy todo el día con culpa hasta que después puedo hacer algo al respecto no siempre puedo hacer algo al respecto nada está culposo si es re culposo eso sí bueno quizás tiene que ver con la autoestima o no bueno quizás 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 te lleva bueno pasa que no nos meteríamos muy profundo y por ahí en otros temas pero por ahí me puedo preguntar qué es lo que me hace sentir culpa no pero por ahí veo qué es lo que me hizo sentir culpa que no actúe a tiempo que no actúe en el momento justo que actúe exageradamente y entonces me puedo anticipar y mira te doy una una un tip digamos ¿no? cuando encontraste una escena que vos no no actuaste como te hubiera gustado decís la verdad que no me gustó no me gustó como respondí no me gustó como me comporté o me quedé corto la verdad que le tendría que haber dicho algo y me callé y ahora me quedé a esta sensación o me fui de boca la verdad que te me fui de boca te exageré te dije reaccioné no sé con un cañón y era un mosquito viste es una cosa muy así bueno anticipate a la vez siguiente imagínate la situación con esa persona o una nueva situación y diseñate para vos mismo cuál sería tu manera de responder con la que vos te sientas adecuado con la que vos sientas que es una manera asertiva justa y anticipala en tu en tu interno anticipate la voz cómo voy a actuar la próxima vez cómo me gustaría actuar la próxima vez y empecé a trabajar ahí dentro tuyo para que cuando estés en la próxima situación donde necesites poner eso en práctica ya lo hayas ensayado por lo menos en tu pensamiento bueno eso es buenísimo la autorreflexión para todos los ámbitos cómo volver a actuar ante una situación así científicamente se llama metacognición no lo estoy inventando yo esto ya existe pero sí es mirarme a mí mismo mirarme cómo me estoy pensar cómo estoy pensando mirarme cómo estoy actuando es esto de poder traer la mirada hacia vos mismo hacia uno mismo y anticiparte bueno a ver esto no me gustó pero me voy a quedar ahí maltratándome encima de que no me gustó me agrego el maltrato de culparme no vamos para adelante qué puedo hacer la próxima vez aparte tiene que ver con el cambio o sea si queremos acá este programa básicamente con Nata lo pensamos desde cómo tratar la violencia bueno lo que nos hoy antes te decía antes del programa a mí lo que me llamó sorprendentemente la atención fue lo de Will Smith este evento público conocimiento que bueno trajo muchas interpretaciones muchas reacciones también y bueno que vos decís wow cómo cómo se aborda esto viste por eso tengo una forma de verlo Nata distinta o vos distinto pero lo que nos motivó es cómo qué hacer con esto que de un conflicto puede o no resultar la violencia y qué hacer con estas cosas como para ser mejores o evitar que haya tanta violencia en la calle cuando se pelean cuando no se pelean viste dijiste algo de las interpretaciones cómo se puede interpretar y lo primero que a ver lo primero pero una de las cosas es revisarnos a nosotros y empezar por no juzgarlo más bien ser observadores como observar la situación uno dijo tal cosa y el otro reaccionó como pudo en el momento como pudo en el momento ¿no? lo podemos hacer algo que para mí es muy rico que es tomarlo como una oportunidad de aprendizaje y ahí vemos esto ¿no? me gustó está bueno la consecuencia de esto está bueno lo que estoy generando o sea está bueno creer que tengo la por ahí para mí me parece que está bueno pero está bueno lo que genera estar opinando públicamente del otro y que vos por esto y vos por aquello y pasar o generar conversaciones desde la crítica negativa o desde la opinión negativa del otro yo lo dejo como signo de pregunta ¿qué sociedad construimos si nos manejamos de esa manera? o sea ¿qué mundo estoy construyendo yo si ando así por la vida? ahora ya lo hice era lo que aprendí lo hice sin darme cuenta lo hice porque estoy en grupo me pareció que era chistoso bueno puedo reconocer que me equivoqué y puedo elegir vos dijiste algo de cambiar puedo elegir ¿sabes qué? puedo elegir ser una persona diferente y si era una persona que me divertía haciendo bullying y me divertía maltratando al otro o me sentía bien diciendo cosas para ver si puedo que el otro se sienta menos que yo y yo me siento bien de esa manera puedo aprender y mañana puedo construirme transformarme en una persona distinta porque no somos modelos terminados como no somos modelos terminados puede que me gusten algunos aspectos míos y puede que algunos no me gusten y como no soy modelo terminado y no somos cosas rígidas puedo reinventarme puedo decidir comportarme y hablar y tratarte y tratarme a mí mismo de una manera diferente siempre podemos elegirlo o sea cuando cuando me doy cuenta y elijo poder cambiarlo lo vamos a poder empezar a trabajar empezar a fortalecernos a buscar herramientas a buscar ayuda para poder cambiar esos aspectos internos o de la relación o de la comunidad que queramos ir mejorando wow ahí creo que resumimos como para cambiar que es lo que podemos hacer y no ante todo ante la mirada de uno y también algo importante es para cambiar y es también creo que es no permitirlo o sea vos decías hablo de si ves del bullying por ahí uno decía bueno antes cargaba a las personas vos ahora no pero tampoco es no solamente con la no acción o sea también la acción es bueno no permitirte no reírte de un chiste digamos justo bueno vuelvo a decir acá lo de Will Smith de vuelta que todo el público se rió de un chiste que se metía con la privacidad del otro y volvemos a lo mismo por ahí en los 90 digo me acuerdo de los midachis viste hoy en día los midachis con ese humor no bueno era otra argentina otra época si bien sigue siendo argentina pero bueno era otra televisión eso también creo que sirve de recapacitación digo son culpables los midachis no bueno son parte de una época o sea que no se reflexionaba no se pensaba hoy en día decís bueno hay chistes que no digo que no lo podés hacer y son graciosos es la pregunta reírme del otro o sea me inspiraste algo y me trajiste un recuerdo hay una pregunta que nos puede ayudar a orientarnos antes de hacer un comentario de elegir una conducta y es con esto ganamos todos porque si yo gano pero vos perdés no es negocio no conviene no es bueno para todos si yo pierdo o sea yo me callo yo me aguanto para no hacerte quedar mal a vos o para que vos no te enojes vos ganás pero yo perdí tampoco es negocio si no hablamos o resolvemos de lo que nos pasa perdemos todos pero si yo voy a tener si esto que yo voy a hacer permite que ganemos los dos vamos para adelante dale genial eso y una cosa que quería bueno hablando de Willy Smith y Chris Rock Chris Rock es un humorista que viene haciendo humor de la época de los mediachis en los noventa antes también habla de cómo cambia el tiempo y él como que su forma de actuar no cambió o sea que no tuvo esa autocognición vamos a decir que el momento no era justo y siguió haciendo lo que hacía en los noventa y así tuvo una consecuencia que tuvo puede ser no lo conozco como para poder este traer una una opinión quizás más fundamentada pero basándonos en ese hecho digamos que fue una reacción lo que hizo en el momento pero bueno mira como nos ayuda a todos a pensar sobre y seguramente que al que más le está sirviendo es a él mismo de hecho salió también la información una decisión que él ha tomado de hacer un tratamiento creo que del manejo de la ira o algo así que a ver no nos sirve dos cosas no nos sirve quedarnos en la condena de lo que pasó sino sirve pensar estrategias y nuevas conductas y nuevas maneras de acá para adelante pero también algo que vos Mati traías hace un ratito también era decir no permitirlo y a partir de ahí es como esta cuestión de tiene que haber normas si como sociedad como vos dijiste no me río de un chiste que ofende un chiste tiene que ser si es un buen chiste nos vamos a reír todos si nos reímos a costa de ofender a uno me queda pobre me queda me queda desde un lugar donde no estoy siendo la mejor versión de ser humano que puedo ser yo para reír me vas a reír tengo que reírme de alguien o a costa de alguien es una me resuena como una versión pobre de ser humano no y es yo creo que es no reflexionarnos sobre todo bueno por ahí en el aula en el salón pasa mucho también enseñarles a los chicos porque los chicos tienen una capacidad mágica de aprender nunca es tarde más nunca es tarde para nadie para aprender sobre ese eje todos siempre aprendemos todos los días pero los chicos es increíble lo que captan entonces si ante un evento porque uno dice bueno fue violento lo de Will Smith la pregunta es ¿fue el único hecho violento? el cachetazo que le da reírme del otro exacto que todos se riegan de uno de ese chiste porque por ahí si Will Smith se levantaba y se iba podría haber sido de otra forma pero hoy hablabas de la reacción la reacción así instintiva inconsciente automática si nadie se hubiese reído ese chiste capaz que Chris Rock hubiese quedado haber retrocedido o pedir disculpas o no o darse cuenta que no es por ahí el camino y también sabes que esto de la oportunidad de darles a nuestros chicos la oportunidad de aprender porque trayendo un ejemplo que nos pasa mucho ahí en el centro de mediación cuando le hacemos esta pregunta se escucha la música de la aire de enfrente tan simple como eso decís no se dio cuenta no no se había dado cuenta no se había puesto a pensar que le puede estar dañando al otro no te diste cuenta que cuando le haces bullying al otro el otro está sufriendo y el daño que le estás generando y qué feo que es que mañana se lo hagan a tu hermano o se lo hagan a tu papá o lo pase a una persona que vos querés y sufra esa misma situación que ya no la vas a sufrir vos pero puede ser indirectamente que le pase a alguien que vos querés mucho y cuando le haces esa pregunta muchas veces no es por malas personas no es que somos malas personas es que es lo que aprendimos o lo hicimos sin pensarlo y el hecho de dar la oportunidad de aprender dar la oportunidad porque a veces y por ahí en el barrio por ahí en la costumbre de la que vos venías o en el entorno del que vos venías se usaba pues si se usaban los midachi el tipo de humor hoy nos podemos reinventar y hacer los midachi y hacer un humor distinto si te gusta pero quizás es porque no te lo habías puesto a pensar entonces generar espacios de reflexión y de aprendizaje son la posibilidad para hablar de lo que está bueno y de lo que no está bueno entonces esta fórmula ¿ganamos todos con esto que estamos haciendo? si hay alguien lastimado descartalo seguro que hay una opción mejor donde sea bueno para todos los que están involucrados si no es bueno para todos los que están involucrados los que van a estar participando no les hace bien a todos o por lo menos los deja igual busca otra alternativa bueno eso es buenísimo ya bueno nos estamos acercando al final del programa pero me quedo con algo que dijiste que está muy bueno que es para los padres madres tíos hermanos abuelos para todos todas todes ganamos todos ante ciertas actitudes ciertas en cómo encaramos la vida cómo encaramos un problema cómo encaramos eso está muy bueno o sea si nos favorece a todos venimos por el buen camino por el buen camino pero cuando nos reímos a costa del otro es importante reflexionarlo y para por lo menos que no vuelva a pasar y ahí creo que estamos por un buen camino me parece no sé coincidimos coincidimos tenemos una guía ahí para para preguntarnos antes de darle un consejo a tu hijo contestale defendete la sugerencia que le vas a dar es la sugerencia en lo que él se puede empoderar y ser asertivo y y y que el otro también gane en aprendizaje y en posibilidad de aprender para adelante cuando voy a tomar una respuesta es la respuesta donde todos salimos ganando con eso nos quedamos y seremos mejores personas Cintia muchas gracias por venir gracias a ustedes un placer este espacio chicos aprendí yo más y gracias por la oportunidad y por por la escucha por la escucha y el respeto con con el que me han acompañado y guiado en este espacio y bueno gracias por esta calidad que nos brindan a todos Florencio Barilla y a todos los oyentes bueno a vos nos despedimos acá muchas gracias por escucharnos hasta la próxima semana el jueves que viene vamos a estar acá las 16 horas 16 horas como todos los jueves y escuchenos y escuchenos ¡Gracias!